Continuamos con más noticias del K-Pop, esta vez Shiny nos sorprende con Atlantis 7 o casi 8 millones de visitas Una canción que merece ser tendencia en Youtube, sobre todo porque es una canción pegadiza, es un emblema del K-Pop Es algo histórico este grupo y lo más importante es que la canción es bastante divertida, es una esencia del K-Pop Y debería tener más reconocimiento aparte de los 8 millones de visitas que tiene También mencionar otro dato interesante, tenemos un total de 7 millones o 7.5 millones de visitas para Can Daniel Antidote o Entidote mejor dicho, es una canción con muy buen juego de cámara Y sobre todo esa producción que colocaron al menos algunos espejos a su alrededor Que le fue muy bien para la coreografía, muy bien para la historia que está contando Creo que cada día más Can Daniel sigue sorprendiendo Y bueno por último tenemos a nuestra querida Wayne que tiene la tendencia número 7 en Youtube Una cosa bastante interesante porque está mostrando otro lado del K-Pop Su voz siempre es encantadora, su voz una gran potencia digamos vocal en lo que se refiere a tonos altos Lo demuestra aquí, pero la canción obviamente tiene su coreografía Aunque no es el estilo que yo suelo escuchar, más me gustan las canciones digamos un poco de ritmo Pero aún así reconocida como la tendencia número 7 en Youtube Y que casi recién va a llegar al millón de visitas Muy muy interesante por supuesto y extraño también ver muchos millones Por un lado pero aquí recién un millón ya es tendencia Esto se hace un poco raro con Youtube Y también mencionar un dato interesante Nuestros queridos TXT, los novatos de oro Perdón que me salió un comercial Los novatos de oro ya lanzaron un nuevo trailer para su próximo MV Así que se vienen cosas bastante buenas por parte de TXT, los hermanitos de BTS Y esperemos que sea un MV totalmente loco De hecho es una animación completa, una animación oficial de un trailer que se va a venir Por parte de este grupo de Beat Hit Endorsement Nosotros entonces cerramos la primera parte del video y continuamos con mucho más Nosotros continuamos con el grupo ITZY de la JVP Entertainment Obviamente las chicas lanzaron un nuevo teaser para su próximo proyecto Su próximo MV, su próximo álbum que se lanzará el 30 de abril a la 1 de la tarde Horario surcoreano Y estén atentos para más avances Y la verdad el concepto súper empoderadas Muy imponentes y obviamente rudas Siempre han manejado este concepto Y siempre hemos visto a ITZY muy poderosas Y la verdad cada día sorprenden más Así que el 30 de abril veremos el nuevo MV Y bueno entre estos días también vamos a ver los avances de las canciones y todo ello La verdad va a estar bastante interesante También mencionar el séptimo episodio del código secreto ITZY Esta vez en este episodio hubo un total de 3 misiones Digamos 3 o 4 misiones importantes Primero que nada el experimento científico que fue todo un fallo Lamentablemente las chicas tanto JJ como Char Young No consiguieron la pieza de rompecabezas Pero no se preocupen porque todavía tenemos la misión de Ruyin El grupo de Ruyin junto a Yuna y Lía Que bueno se encontraron con un pastel Y bueno tuvieron que colocar unos cuantos dulces se podría decir Si, algunos cuantos cereales En un recipiente y llegar por lo menos a 80 gramos Bueno llegaron a obtener 85 gramos De hecho una parte Lía creo que se le hizo mucho peso O creo que la cuchara lo tenía muy en la punta Y creo que se movía ahí y le ganaba la fuerza creo Fue bastante divertido Y por otro lado cuando las chicas del grupo o el team Ruyin Llegaron a una mesa de billar Ojo Por una parte como se habían comido estos cereales Parece que Yuna tenía entre los dientes el chocolate De acuerdo y tuvieron que ayudar a sus compañeras Lo importante es que en este juego Tienen que hacer por lo menos una o tres pelotas No estoy muy seguro Que se quede en esta línea del billar En la mesa del billar Que se queden ahí Para obtener más piezas de rompecabezas Por el momento ninguna lo ha conseguido Así que simplemente hay que esperar A que esto Bueno a que lo invoquen Si no tienen tres oportunidades A la tercera ya fue Y bueno por otro lado también mencionar Que tanto Yeji como Char Young Consiguieron por supuesto Una Tercera pieza se podría decir Pues si tercera pieza Te rompecabezas Y en este caso Estaba oculta en unas pelotas Ok en unas pelotas Y bueno en estas pelotas También habían fotos del señor JYP En fin querida audiencia Lo más interesante Es que se viene Ya digamos Los grupos Tanto el de Rujin Como el de Yeji Se van a juntar Para hacer obviamente Itzy completo Y bueno Encontrar también A las personas que están Digamos Bueno Que se quieren llevar Las joyas De este club Importante Del código secreto Itzy Entonces Hasta aquí la parte de Itzy Pasamos Con Twice Que obtiene Un total de 300 millones De visitas Con Yes or Yes Otra de las canciones Que también me ha encantado Una canción Que le gustó Y se hizo un montón De memes Con Yes or Yes Una canción que de verdad Ha alcanzado Un gran Número De visitas Y eso no es todo Tenemos también Que mencionar Un total de 2000 días Junto a Twice Un mensaje importante A todos sus fanáticos Porque Twice Cumple Un poquito más Ya pasaron los días Más de 2000 días Siendo parte Del fandom Obviamente de Twice Y bueno Los ones Super alegres Felicidades por eso Obviamente También me imagino Que lo va a hacer En algún momento Momoland Lo va a hacer GFRIEND Lo va a hacer Un montón de grupos Que obviamente También tienen Una larga carrera En el K-Pop Hay que mencionar Al grupo Del futuro Blackpink De la YG Entertainment 60 millones De suscriptores En su canal Oficial De YouTube Completamente merecido Las chicas Han trabajado El año pasado A full Casi a diario Hoy Bueno Hoy no Este año Nos han presentado Un concierto Totalmente genial Obviamente Esto le ha aumentado Muchas más Digamos Presencia En YouTube Y por supuesto Tanto el solo De Rose Y lo que se podría Venir Con Chisoo También le da Más prestigio Cada día A este grupo Que de verdad Está teniendo Un apoyo Inmenso De la comunidad K-Pop Excelente Por ese lado También mencionar Que Blackpink Rose Establece Dos récords Mundiales Guinness Con On The Ground Primero que nada Recientemente Se ha mencionado Que esta canción Es una de las mejores Fue reconocida Como el video musical Más visto En YouTube Con 41.6 millones De visitas Superando cualquier Otro récord Por otro lado También El MV musical Superó 41.6 millones De visitas En tan solo Un día Rompiendo el récord De Gamma Style De 36 millones De visitas Esto La verdad Es bastante bueno Por este lado De Rose Y sobre todo Por la YG En el Droad Y bueno También La cantante Lanzó Un EP Llamado R La canción On The Ground Y también Gone Fueron lanzadas El 12 de Marzo Bueno Día a día Vemos que cada vez Rose obtiene Más pero más Presencia En la música Y sobre todo En YouTube Muy bueno Y bueno También Agregando A Jenny De Blackpink Que brilla Con su nuevo Producto Bueno No producto de ella Sino con la nueva marca Que está asociada Que es Dashim Diva Esto ya lo habíamos mencionado Solamente que ya salió De forma oficial El comercial ¿Ok? El comercial La publicidad Donde obviamente Está reluciendo Las uñas De Diva Muy interesante Por supuesto Siempre acompañando Aquí A cada una De las integrantes Y sus actualizaciones También Hay que mencionar A Break Girls Que anuncia Su canal oficial De YouTube Obviamente Los fanáticos Están super felices Felicitan A las señoritas De Break Girls Obviamente También les desean La salud Y bueno Darle prosperidad Al grupo Esto es Lo más bonito Que he visto En una comunidad De K-Pop Que siempre están Apoyando De esta manera Pero también Mencionar Que Break Girls Al sacar Un canal De YouTube Obviamente Va a tener Mucha más popularidad Obviamente Va a llamar Más la atención Y esperemos También Por un lado Que Cuando saquen El Envy Tenga Un apoyo Inmenso Ok Y que sea Una canción Que valga la pena Esperar Y que diga Que me Bueno Es que Yo he escuchado Su primera canción La verdad Ya se me olvidó No sé Cuál es el ritmo No me da Digamos No me crece Ese interés Que algunos tienen De continuar Escuchar Escuchando su canción Creo que esto Le pasa a todos Ok Le pasa quizás Con algunas canciones De BTS Porque he visto Que con BTS Ha sucedido Ha pasado Con canciones También De Twice O de Blackpink Etcétera Pero creo que Es lo más normal Del mundo Y yo espero Una canción Bastante buena Bastante pegadiza Que me atraiga Al 100% Y decir Wow Si Es verdad Lo que mencionan Muchos fanáticos De que este grupo Tiene una alta Calidad En lo que se refiere En nuevos ritmos Que está adelantado En su tiempo Es lo que se menciona También Vamos a mencionar Por otro lado A BTS Y una parodia Que me parece Que se ha exagerado Algunos Han mencionado Esto como Muy ofensivo Muy agresivo Y como que Yo ya acabo De ver la parodia De hecho Tuve que ver La parodia Para ver O sentir Lo que decían Algunos fanáticos Y creo que Se han exagerado Por supuesto En la televisora Privada chilena Ha pedido disculpas De todas formas Pero ellos saben Que no ha sido Tan grave Lo que algunos Fanáticos Plantean No Acá no hay Un humor negro No hay un humor Agresivo No hay Nada A lo que se refiere Quizás Por los nombres Que se repiten Que eso Vendría a ser Muy Pero muy bajo Sinceramente Yo lo veo Como un humor Blanco Me parece Perfecto Que obviamente La televisora Haya salido A publicar Obviamente Las disculpas Respectivas Para los que Se sintieron Ofendidos Yo la verdad Yo veo esto Y digo Wow genial Me río contigo Porque sé que No hay una malicia Aquí Incluso No hay Ni siquiera Una mala Palabra Aquí Y ni siquiera Hay algo Que 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 no era Como Esa parodia De Blackpink Donde las chicas Estaban comiéndose A un animal ¿No? Eso ya era Un poco Fuerte ¿No? Y eso ya era Un humor negro Pero aquí Lo veo Super blanco La verdad Pero bueno Es lo que hay Esperemos que no Salgan más Fanáticos O Con esto Con esta Digamos Expresión Tanto al Odio Yo veo más Odio Por parte De algunos Fans Que por la Parte De la Parodia Sinceramente Pero bueno Vamos a dejarlo Ahí Y bueno También mencionar A las miembros De IOI Que se van a reunir Muy pronto En una transmisión En vivo Para celebrar Su quinto Aniversario Ojo Que esto también Lo puede hacer Aizuon Si IOI Es un grupo Disuelto Que fue un grupo Proyecto Por supuesto Pero disuelto Está haciendo Una reunión Con los fanáticos Aizuon También lo va a hacer Y bueno Para terminar Nancy Está causando Un shock Visual Con su nuevo Peinado Podría ser También Un próximo Un próximo Regreso De Momoland Recordemos que Hace unos días Nada más Fue su cumpleaños De hecho Nosotros sacamos Una lista gigante De Muchos Pero muchos Artistas Sobre todo Artistas Femeninas Que van a cumplir Años En este mes Así que Muy bien Por parte De Nancy Obviamente Felicitarla Por su cumpleaños Y bueno También Jungwoo Ex miembro De Momoland Actualiza A los fanáticos Porque va a haber Un Digamos Un video Por semana Una nueva serie Que va a estrenar Nuestra querida Jungwoo En Youtube Esperemos que todo Le vaya Muy pero muy bien Y obviamente Esto comenzaría A partir De Los Miércoles Así que Vamos a estar Atentos A más Actualizaciones De nuestra Querida Jungwoo Entonces Hasta aquí La información De hoy No olvides Suscribirte Activar la Campana Y obviamente También Seguirme En Instagram Nos vemos Cuidete mucho Chao Chao